Nosotras, las madres de quienes hoy día se encuentran retenidos, jóvenes del barrio Arenal, elevamos súplicas y reiteramos excusas por si nuestros hijos, esposos y familiares cometieron algún acto indebido pidiendo que sea la autoridad competente quien corresponde aclarar tal situación a las comunidades de las regiones que se pudieron ver afectadas por alguna conducta indebida de nuestros familiares, reiteramos excusas y clamamos ante el posible grupo armado que tiene en su poder a nuestros hijos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos con todo el corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos devuelvan a nuestros hijos, por favor, se lo pedimos de corazón a estas madres que ahora estamos con un dolor en el corazón inmenso, confiados en Dios, la buena voluntad de quienes retienen a nuestros seres queridos y el acompañamiento de la diócesis de Barranca Bermeja, que pronto contemos con ellos en el seno de nuestros hogares. Gracias. 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 Gracias.